Muy buenas, ¿cómo estamos? Una vez más en el canal Alphamind y aquí vamos a ver lo que sería un video filtrado de Wikileaks donde se pueden ver cómo están falsificando lo que sería el alunizaje en el desierto de Nevada. Por supuesto, este video lo podéis tomar como cierto, lo podéis decir que es una farsa, pero vamos a verlo en su enteridad que dura unos 11 minutos. Y ya veremos cosas bastante interesantes, ¿no? Desde, digamos, esta filtración. Aquí la banderita que está, fíjate cómo se está moviendo. ¿Dónde está el aire? ¿De dónde viene el aire de esa banderita? Hombre, obviamente es falso, ¿no? O sea, es impresionante. ¿Queréis verlo una vez más? Vamos para atrás un segundo únicamente. Aquí, bueno, aquí también la Shunata como que saltando, como simulando los saltos. Alucinante. Mira, en serio. Hay que poner la cámara una vez más. El sonido. Vaya, el sonido. O sea, ahí mismo lo que sería el sonido no podría ocurrir. ¿Sabéis por qué? Porque el sonido únicamente va caminando con la vibración de lo que serían, digamos, partículas en el aire. En el espacio, en el vacío de la luna, no hay atmósfera. Por lo tanto, el sonido de este motor, de este coche, no puede ocurrir. No puede haber sonido. Pero vamos a ver. Hay sonido. ¿No? Bien, también lo que sería, como dije antes, aquí mismo también está esto. Lo que sería la banderita que si no lo habéis visto, atentos, atentos y ojo. Mirad. Mirad la banderita cómo se está moviendo. Por favor, sea en serio. ¿De dónde viene el viento? El viento en lo que sería una atmósfera en la luna. No hay viento. El viento únicamente existe ¿dónde? Cuando hay atmósfera. Bueno, seguimos. Porque esto es increíble. Estamos aquí, estamos aquí. Aquí mismo, ¿no? Es que, de verdad, de verdad, esto para flipar. Saltando ahí en el avión. En serio, diga. ¿Pero vieron de lo que sería en los años 60, 65? Exactamente, y tiene que ser, tenemos que estar muy altos para que nos veamos contra el cielo blanco y no contra la tierra. Cuando te vayas. Ha dicho, tienes que ser lo suficientemente alto para que veamos el cielo, pero que no veamos la tierra. O sea, es impactante. O sea, fue una película. Literalmente fue una película. Y aquí están planificando, pues, haciendo pruebas con diferentes experimentos a ver cómo funciona todo esto. O sea, es literalmente una película en toda regla. No me queda la menor duda. Obviamente. O sea, es cambio de atmósfera o algo de eso. O sea, están cambiando la imagen. O sea, está bien. Es una maqueta tremenda Yo no sé cómo alguien puede ver esto Y realmente piensa que es cierto Las luces como podéis ver Los ángulos En todas partes Las astronautas con sus trajecitos Allí mismo Las sombras, o sea Por favor, las sombras, Dios mío Es que se puede ver los ángulos Las sombras son en diferentes lados Obviamente es falso Es que es tremendo Por Dios Que el astronauta por algún motivo Llevando casco con equipo de grabación De un desierto ¿Por qué será? O sea, ¿por qué una astronauta Tendría que estar mirando Un equipo de filmación En un desierto? ¿No tiene que estar preparándose Para el viaje realmente? ¿No? Aquí las cámaras Están todas puestas Como podéis ver Ahí mismo Allucinante Esto es un insulto Al ser humano Ahí con la nave y todo El astronauta En el estudio En el estudio Mira La cámara Qué fuerte Madre mía O sea, ¿no os sentís como que Como, no sé, como idiotas Cuando realmente todavía Algunos pensáis De que esto fue cierto Cuando sabéis En vuestra mente Que fue falso? En serio Que falsísimo ¿Por qué, Houston? La belleza de este lugar Es absolutamente increíble ¿Por qué? Y... 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 ¡Action! ¿Por qué? Creo que es algo bien Mira las sombras ¡Action! ¡Qué fuerte! ¡Dios, en serio! ¡Action! Es que de verdad, ¿hay algo en este mundo que tenga algo de verdad? ¡Nada! ¡Nada en este mundo! ¡No hay nada! ¡Action! ¡Action! el estudio ahí con todo como puede ser lo que sería el módulo los astronautas todo porque prepararían un estudio tan detallado para simular no tiene sentido mirar fijaros el estudio perfectamente puesto con las luces regreso regreso la prueba de la simulación no lo que sería repetir para antes del show no ready and action qué fuerte en serio una maqueta y cables qué falso pero otra pregunta también de regreso de que pueden llegar lo que sea atravesar los cinturones con allen y todo lo que sea la radiación con ese con ese esa nave de folio que era tan sensible que se pegaba hace un golpe fuerte se rompía literalmente tremendo 413 es en bayan on a moon ok ready and action ahora la elección lo que piensa no es una buena idea lo que voy a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes lo que estoy diciendo? Esta es esta grabación, ¿verdad? Solo entonces, ¿qué vas a mover a otro maestro? ¿Puedes entrar más cerca? ¡Oh, no! Están planificando este... acercarse con la cámara y todo. Moverse de este ángulo. Y aquí está. Aquí está. The Fake Landing. Como podéis ver. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Pues mirad, esto es lo que sería lo que os han enseñado. Una farsa, una mentira. Es literalmente una fantasía. Pero bueno, incluso después de este video algunos segurísimo lo que sería, puede que un 5% todavía me digan, pero esto es una simulación antes del viaje. ¡Mentira! Tú no coges a astronautas y los llevas a un estudio cinematográfico con cámaras para simular. Eso no se hace en ningún sitio. Lo simulan en lo que serían dentro de un lugar, lo que sea, pero no tienes lo que sería cámaras especiales, micrófonos, luces perfectas de cinematográficas. O sea, tienes lo que sea un estudio cinematográfico para crear lo que sería esto. The Fake Moon Landing. El falso alunizaje. Bien, pues nada más. Como siempre nos veremos aquí mismo en el canal de HealthMind con más videos de este mundo y también intentando destruir las falacias que te enseñan desde pequeño. para que descubras y por supuesto te conviertas en persona despierta, inteligente y también que tengas conocimiento real de lo que está pasando aquí realmente. Te quieren engañar, te quieren mentir, te quieren manipular para controlarte plenamente. Bien, pues como siempre nos veremos en los próximos videos de HealthMind. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo.